Las mañanitas que cantaba el rey David Por posteriores de tus sanzos te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan Esta la mañana, el que vengo a saludarte Felicidades, mi placer es visitarte Ya que tú naciste, nacieron todos los jaureguis Lo herrí, señores, que me amaneciendo Y a la luz servía el doceo Levántate de reballada Mira que ya amaneció, Grimaldita Un abrazo, un feliz fin de año para la señora Grimaldita Clemente de Mauri Que desde el cielo nos ilumina a estudiar una pareja Salud al papá Salud al papá Salud al papá César 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 ¡Gracias!